Hemos culminado para mí, hemos iniciado con pie derecho el año 2019 en un lugar que aprecio mucho, Puerto López, yo venía muy pequeño para acá y estoy seguro que esto va a crecer más, esto va a crecer más los deportistas todos quieren seguir viniendo a Puerto López pero esto no solamente es porque yo hago los eventos, esto es porque ustedes los puertolopenses los tratan bien la gente de los hoteles, la gente del restaurante, nosotros somos solamente como que un instrumento para traerlos ustedes son los que deciden hacer para que ellos vuelvan nuevamente un evento muy bien coordinado, bueno a destiempo llegó todo el personal del municipio que teníamos previsto se pudieron cerrar todas las vías, se pudo tener todos los puntos de hidratación hemos podido dar un evento, creo que hemos mejorado muchísimo desde el 2017 a enero a ahora hemos mejorado muchísimo gracias al apoyo de ustedes el nivel de competencia muy alto, hubieron muchos extranjeros, tal vez no se dieron cuenta pero habían chilenos, habían venezolanos, habían colombianos en esta competencia y esto habla muy bien tanto de nosotros como organizadores y de ustedes como destino turístico a mí me gustó la garúa porque no tuvimos sol, era muy difícil tener una carrera a las 9 de la mañana que fue la última que lanzamos con sol, entonces muy bien mejor la lluvia, nos ayudó bastante un clima fresco, es más recién van a ser las 1, 1 y media de la tarde y recién comenzó a hacer un poco de resplandor el clima nos ayudó muchísimo y eso también nos ayudó a salir de la mejor manera un agradecimiento para el cantor Puerto López que lo acogió nosotros estamos dispuestos a seguir viniendo a Puerto López siempre y cuando Puerto López nos siga abriendo las puertas y nos sigan apoyando, el sector turístico cuente con nosotros las autoridades que estén, que se relijan o las que vengan van a tener igual estos eventos siempre y cuando lo quieran acoger, nosotros no podemos obligarlos pero la federación tiene a Puerto López como un punto obligatorio dentro del circuito nacional de triatlón